Música Haremos un producto natural que tenemos en casa que nos será de gran utilidad y sobre todo de una forma sencilla y práctica. Vamos a utilizar una cebolla, un trapo limpio y agua. Corta una cebolla por la mitad, hazte con una de sus partes y usa la cara interna para frotar los cristales que desees limpiar. Cuando ves que la cebolla ha adquirido una tonalidad, negruzca a causa de la suciedad acumulada en los vidrios, corta una rodaja para eliminar el área afectada y continúa limpiando. Una vez que hayas embaburnado todos los cristales de tu hogar con la cebolla, acláralos con abundante agua y sécalo con ayuda de un trapo limpio. Aunque mantener los cristales limpios y relucientes suele ser una tarea de lo más engorrosa, gracias a este truco natural podrás llevar a cabo que las ventanas lleven consigo un brillo de forma muy económica que no aplicará el uso de productos químicos. Pon en práctica este truco de salud casero cada vez que laves los cristales de tu casa y deseas llevar a cabo esta acción, haciendo uso de este ingrediente 100% natural. Bueno chicas, chicos, espero que haya sido de gran ayuda. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen alguna receta casera, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día, cuídense.